Este tipo de campañas deben ser tomadas por todos los municipios ante el creciente problema de los desechos contaminantes. Y bien, pasamos a otro tema, ya que Alex Rojas Castillo ponió sus primeras declaraciones luego de culminado el proceso de revocatoria. Señaló que aún tiene fe en su población y que en su primer año de gestión no habría cometido ningún error. Esto a la espera de la resolución que lo retire del sillón del municipio de Orcotuna. Hace 15 días durante la revocatoria de autoridades 2012, la población de Orcotuna decidió no renovar de la confianza al todavía alcalde Alex Rojas Castillo, quien hoy 15 días después de cura de silencio, cree aún en el apoyo de su población. Mire, yo me siento tranquilo porque la población en sí nos ha apoyado, casi el 50% de mi población de Orcotuna ha votado por el no. Entonces, pese a todos los temas negativos que han hecho los señores revocadores, los señores regidores y la oposición en cuanto a lo que se refiere a los candidatos que han sido para las elecciones anteriores. A pesar que está en compás de espera de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones para que deje el cargo, aseguró que el primer año fue un mero aprendizaje y que nunca cometió errores garrafales en contra de su distrito. El primer año ha sido de aprendizaje, de experiencias, no hemos cometido errores garrafales, se habrán cometido errores, pero simples, mínimos. Entonces, los ocho meses que han sido posteriores han sido muy buenos porque hemos conseguido una inversión de casi cerca de 7 millones de soles para Orcotuna. Sin embargo, al preguntarle si consiguió algo para inversiones en Orcotuna, cuando paraba más al lado del presidente regional que gestionando en su municipio, Alex Rojas Castillo dijo que consiguió apoyo para la escuelita número 303626, donde Vladimir Serrón cometió una falta ante el Jurado Nacional de Elecciones. No creo que hagamos asistido a todas las reuniones, pero sí estábamos fortalecidos, gracias a esas reuniones hemos obtenido algunos beneficios para Orcotuna, ¿no? ¿Cómo cuáles? La escuela 3326 que hemos gestionado desde un inicio y ahora que lo tenemos y se va a ejecutar. Por otro lado, aseguró que ha recibido varias proposiciones laborales para que trabaje dentro del gobierno regional, que el mismísimo Vladimir Serrón y líder de Perú Libre le hizo llegar ahora que no será alcalde. Bueno, todavía no hay nada concreto, vamos a esperar los resultados ante algunas proposiciones que hay, pero si es así no hay problema, por mí yo estoy apto para poder trabajar con el partido y con los que estamos siempre luchando por el bienestar de nuestra población. ¿Usted ya no confirmaría que ya hay invitación del presidente regional para que usted también sea parte de su gestión regional? Bueno, desde ya hay invitación, pero lo que sí se tendría que concretar es dónde, porque todavía no estamos bien especificando el lugar. Estas fueron sus primeras declaraciones desde el 30 de septiembre, para luego estar en la puesta en marcha del Hospital Docente de Enfermedades Neoplásicas, donde el mandatario regional ni cuenta se dio de que había llegado.